Y tras una caída del 7% en la bolsa de Shanghái, el mercado chino cerró actividades prematuramente este lunes con el objetivo de evitar mayores complicaciones a sus inversionistas. Por primera vez en su historia, las bolsas chinas cerraron este lunes prematuramente a causa de las pérdidas. Fue poco después de que la autoridad bursátil paralizara los mercados durante 15 minutos, una medida también inédita hasta ahora. El pasado 1 de enero entraron en vigor las nuevas normas de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China. Contemplan la suspensión temporal de las cotizaciones si el índice CSI 300 cae por encima del 5%. Este selectivo recoge el rendimiento combinado de tres centenares de empresas que cotizan en los dos parques chinos, Shanghái y Shenzhen. Pero esos 15 minutos no consiguieron este lunes enfriar los mercados. Al retomar la actividad, las pérdidas se dispararon y obligaron a activar el siguiente escenario previsto por las nuevas normas. Cuando alcanzaron el 7%, los mercados se cerraron una hora y 32 minutos antes de lo habitual. Las nuevas reglas pretenden limitar las fluctuaciones de los mercados chinos y evitar caídas en cadena que causen desplomes como los del verano pasado.